Dracarys Buena gente que tal como estáis aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más y bueno hoy os traigo lo que viene siendo la actualización de Adoration de Azure Ascended y vienen nuevas criaturas nuevas criaturas que se pueden reproducir que no se puedan en Evolve y en el Ascended si a la veréis corazón la verdad que es increíble porque estas criaturas las quieren mucho y estas criaturas se pueden reproducir así que bueno vamos allá vamos a leer las notas del parche que son unas cuantas y vamos a ver qué es lo que traen no bien aquí aberration range vale se desmaterializaron todas las criaturas elementos estructuras y entornos heredados de aberration nuevas criaturas jilin olviraptor aberrante gigantoraptor aberrante y Fasolasucus aberrante hostia hay Fasolasucus en aberration y encima aberrante gigantoraptor y olviraptor es nuevo de aberrante vale por eso lo ponen aquí es nuevo vale ahora nuevas criaturas reproducibles el basilisco y el carquinos basilisco y carquinos se pueden reproducir los puedes aparear puedes criar basilisco y carquinos vale nuevos bebés salvajes estarán pues espérate que lo pongo en inglés porque se pone en español es un asco esto vale pues estará el ravager de criaturas carquinos los luminosos las cabritas los lagartos los bulldogs los rollrats también los aberrantes gigantoraptor los aberrantes ánquilos los gigantipithecus los carnos o este carno aberrante en el devolver no vi ninguno dimetrodon diprodocus el oso dos dos deodicurus ecus iguanodon listosaurus megalopsaurus mochops nutria obiraptor parasaurio para ser raptor obis estegos 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 y carbonemis todo esto será de bebé nuevo en en aberration vale vamos a poner otra en español vale y dice nuevas incorporaciones vale se agregó la opción modo de iluminación cinematográfica a las opciones de gráficos de pc aumentan significativamente la cantidad de iluminación de lumen tenga en cuenta que esta es una configuración bastante costosa de activar por lo que sólo recomendamos usarle para clics en estmáticas y fotografías luego se habilitó la interpolación de cuadros amd fidelity fx en todas las plataformas y en todos los hardware se mejoró el rendimiento hasta aproximadamente un 80% en consolas y pc que aún no tenían habilidad a la generación de cuadros vale pues veremos a ver esa mejora de fps ahora en directo va a ser directo para comprobar si funciona o no funciona no ahora la pelea de ascenso de abrasion ahora ortoga elemento vale pues el jefe te hará el elemento en el rowell de manera similar a las call set para retener el elemento a través de la ascensión de editará sólo mencionar el evento en una criatura antes de que se active la escena de ascensión vale o sea cuando mates al jefe o no metes a dogwell mete el elemento en una criatura si no quieres perderlo los noros de carga ahora tienen funcionalidad de transmitter uuuh entonces entonces guay hará funcional de transmisor también los rivales bueno los niveles de ripper king ahora se escalarán con el nivel del jugador ahora se encuentran criaturas salvajes con varios rasgos lo que habrá un mayor utilidad y personalización para tus domesticaciones ah mira bien es agregado compatibilidad con la interfaz de usuario de inventario para la funcionalidad del robot nueva skin aberrante guile mira un traje de camuflaje aberrante nueva plataforma de stone tree una nueva nueva plataforma de de estas de 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 cómo diría de estas que puedes poner la pared en una plataforma de alcantilado de manera las plataformas de alcantilado ahora tienen tres tamaños pequeño mediano y grande en la cama tec ahora se puede colocar en posición vertical está bien eso el alvaro de manera ahora se puede controlar desde la propia pista la apariencia de estructuras ahora se pueden voltear anteriormente si quieres cambiar la orientación de una pared tenías que reemplazarla pero ahora puedes simplemente girarla a través de las funciones multiuso también puedes girar las paredes prácticamente lo que antes no era posible ostia nuevo funcionamiento no la opción ocultar elementos cosméticos de la estructura enemiga en la EU ahora se puede configurar en ninguno todos solo tec y no tec ok las plumas del gigantorreto ahora pueden ser utilizadas por ambos padres al aparearse siempre que tengan dos estadísticas diferentes ostia pues más fácil sacar mutaciones o estadísticas como yo quería llamarlas los comédicos del bota 6 ya no se muestran en la pestaña de engramas y en su lugar se desbloquean automáticamente cuando se compra BTT ostia el bota 6 osea tú te lo compras y ya tienes todo desbloqueado o perfecto así no hace falta gastar engramas más que nada menos mal vale cambios de equilibrio se redujo el tiempo de crecimiento de la especie vegetal x en un 50 por por ciento se redujo el daño de la especie vegetal x causando por el tipo de daño de flecha de fuego en un 70 por ciento la granada de especies de planta zeta ahora ortogan un temporizador de inmunidad de 25 segundos en lugar de 5 segundos la escala de salud de rinio nata se ha reducido aproximadamente en un 20 por ciento ala nerfeo para la rinio nata venga los jinetes de rinio nata ya no podrán equipar armas mientras están montados en círculos de pvp a menos que estén enlenclados a una pared los servidores pvp no se verán afectados ostia menos mal en pvp no pero en pvp si esto es lo que pide la gente que no podrán usar armas mientras están en la rinio nata bueno pues ya tiene lo que quería la gente los propietarios de servidores no oficiales pueden desactivar esto usando ignore pvp mutter vale pues el pvp no oficiales puedes hacer que esto se anule vale se creó una configuración para que los propietarios de servidores no oficiales anule la ubicación de la bomba bobina de tesla dentro de las cuevas vale y es este comando de aquí vale luego se agregaron dos configuraciones para que los propietarios de servidores no oficiales controlen la munición de armas web de cosmo vale pues aquí están los dos comandos este y este estos dos son para ponerlo en el .ini ahora correcciones de errores se corregió que los bebés nacidos como gemelos o trillizos siempre tuvieran el mismo género ah ahora ya no serán tres hembras tres machos ah ya es diferente o mucho mejor se corregieron los recortes de letreros y lienzos en la malla de baúr tipos de daños por lavas están realizados en la isla en el descente y scorcher vale pues han cambiado el daño de la lava se solucionó un problema visual con el sillín de estego se solucionó un problema que de costura visual en el transmisor tec se solucionó lo que las criaturas macho castradas mostraran estrellizado en su foot en lugar de castrado se solucionó el problema que impidía cargar la plantilla de cuerpo del personaje predeterminada a través del editor de personajes sisos o sea las tijeras que... ah vale sí que salía no salía cuervo más que nada o sea estaba bugueado se corregieron varias criaturas que no se podían pintar con píxeles se ajustó el color del texto de algunos elementos en la interfaz de usuario para mejorar la... legibilidad se solucionó el problema del cañón que disparaba de manera poco confiable en el servidor cuando se lo colocaba en una plataforma se solucionó un problema que impidía pescar cuando se colocaba un espejo cerca se corrigieron inconsistencias a nivel de engramas con metal bilboa los marcadores de impacto fijos no se mostraban al dañar con éxito a estructuras enemigas con una aortoplura se ajustó la estructura de la caja de decoración para que ya no bloquee los disparos o las toretas cuando uno se encuentra dentro de ella se solucionó un problema para el cual el jugador conserva el beneficio del campo de fuerza T después de recoger la estructura se corrigió una inconsciencia de la animación de rodar sobre el leudicurus se solucionó que el color de la llama del pyroman no se mostraba correctamente cuando era blanco se solucionó que el pyroman tuviera un nivel máximo más alto no intencional se corrigió que el uso de huevos de dragón espinosos fertilizados para la croqueta incorrecta se redujo el área de impacto del mamut para que coincida mejor con su tamaño visual se solucionó un problema que causaba que la pasta de la chatina desapareciera al depositarla en un almacenamiento dedicado que estaba configurado como pasta de... bueno la pasta de cemento se solucionó un problema que causaba que los tiempos de reutilización de apareamiento de criaturas cambiaran al transferirse a un servidor diferente se corrigieron inconsciencias al guardar y cargar engramas permitidas en el modo de un jugador se solucionó que el take force fiel no reprodujera su efecto visual al descenderse en modo de un jugador se ajustaron el ajuste de las líneas de voz al reproducir emoticones se solucionó un problema poco común que causaba que las luces permanecieran encendidas visualmente cuando se apagaban la energía se solucionó un problema en el modo de un jugador que a veces causaba que las criaturas cambiaran de género al descargarlas se solucionó un problema con los comportamientos de vacío que impedía que algunas estructuras recibieran energía otro problema solucionado en la interfaz de usuario de pintura que causaba que el tinte se consumiera por error al cambiar a un tinte diferente además al pintar píxeles de una criatura se permitió cambiar el color actual haciendo doble clic en el tinte se corrigió más los recursos que aparecían sobre las vías del tren y que impedían que el tren las atravesara se solucionó un problema visual con el chile argentavis se solucionó un problema que podía provocar con la cámara se quedara atascada en el modo ADS al montar y desmontar con un arma se solucionó un problema con el modelo del pico se corrigieron los efectos visuales faltantes en varias piscinas de lava en descenter se corrigieron varios agujeros de ratas y agujeros de malla involucrados en descenter que son los que subí en el vídeo hace dos días se arreglaron varios agujeros de malla en la isla se solucionó un fallo del cliente se solucionó un bloqueo del cliente en el menú principal causando por la carga de modificaciones cosméticas se corrigieron varios fallos del cliente playstation se corrigieron varios fallos del servidor y por aquí ahora nos explican cosas nuevas que viene en el boss tower stage 2 en la parte 2 que es el mismo DLC que si ya lo tienes, ya lo tienes no hace falta comprar otro bien pues viene el cosmos y viene el robot que el robot tiene la voz de Alan Tudyk tiene la voz de Alan Tudyk luego nuevos artículos Zeppelin un gran dirigible con una plataforma para crear bases aéreas móviles luego 3 nuevas armas escáner genético un elemento de utilidad para jugadores con múltiples funciones que incluyen detectar criaturas específicas interactuar con el sistema de infusión genética extraer rasgos aplicar infusiones a criaturas bebés y recolectar embriones de criaturas preñadas vale esto es de pago esto esto que voy a leer ahora esto extrae lo que viene siendo los embriones de criaturas mamíferas aplicar cosas a tus criaturas bebés infusiones y también extraer rasgos y genética y muchas cosas más veremos a ver como funciona todo esto porque madre mía la cosa que hace este no, el escáner genético este bien pistola de baba dispara gotas incapacitadas y saltaninas de sustancia orgánica cronógrafo un dispositivo portátil de teletransportación que viaja en el tiempo que vamos a ver como funciona nuevas estructuras esfera del reloj una gran esfera de reloj que acelera la creación de estructuras cercanas esto que quiere decir por ejemplo si pones este reloj al lado de una foja industrial pues te va a hacer el metal mucho más rápido es un ejemplo es así como funciona hacerlo madre mía va a ser increíble luego incubadora de embriones una incubadora específica para embriones compatible con genes escane para extender embriones de criaturas que no ponen huevos o sea es una incubadora de embriones si una hembra tuya está preñada coges el embrión lo extraes y lo pones en esta incubadora y se cría ahí o sea es perfecto luego almacenamiento de genes una estructura para almacenar y aplicar rasgos a los animales domesticados lo que permite a los jugadores mejorar sus criaturas con hasta 5 habilidades obtenidas de criaturas salvajes increíble madre mía luego contenedor de conservación visual una utilización más grande y gasolina de contenedor de conservación esto es como la nevera de madera pero más tecnológica te conservas mejor lo que viene siendo pues la leche seguramente y más cosas o sea como la nevera pero mucho mejor luego almacenamiento de biblioteca una estructura de almacenamiento para planos y notas que permite que todos los inventarios aliados dentro de un radio determinado accedan y utilicen los planos almacenados lámparas y luces de vapor pues son luces vale que se alimentan con electricidad vale esto no hay mucho que contar caja de almacenamiento vinculada una caja de almacenamiento que comparte su inventario con otras cajas de almacenamiento vinculadas esto por ejemplo tienes cuatro cajas fuertes creo que es así vale pones eso en medio y ahí tiene todos los objetos juntos vale ahí lo tienes todo luego una forja de nivel T que se ejecuta con elemento una forja que te hace metal con elemento funciona con elemento de esa forja luego destacar un foco altamente ajustable con una superficie frontal pintable para diseños personalizados que permitan a los jugadores crear señales personalizadas y apuntar en cualquier dirección luego bobina de tesla una estructura defensiva que dispare electricidad en arco encadenado el disparo a los enemigos cercanos con múltiples configuraciones de tipo de arco esto es un 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 aparato eléctrico que paraliza más que nada luego escritorio para retoques una estructura para combinar planos de elementos existentes con el fin de tener la posibilidad de crear versiones de mayor calidad o degradarlas vale pueden mejorar tus planos tus bp's pueden mejorar con esto madre mía luego unos conjuntos de cosméticos de estructuras vale que son diseños de skins de 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 paredes y eso de bueno de estructuras más que nada y también eh dos nuevos objetos la obra del té y punta de sombrero vale luego quince cosméticos de para el personaje luego por aquí montura de para el rock drake una nueva montura y ya estaría gente todo esto lo que incluye el bov star 6 nuevo vale o sea increíble vaya gran actualización más que nada y la gente esto es todo más que nada todo esto pues viene con esta actualización mano del bov star 6 muchísima cosa gente y mucha cosa y la gente ahora si estoy viendo este vídeo pues cuando lo subo pues estará en directo en aquí en youtube vale probándolo todo vale probando cosas viendo el mapa y haciendo cosas así que gente os dejo para este vídeo espero que os haya gustado más que nada y la gente dejad un buen like favoritos suscribiros a más gente y nos vemos en el siguiente vídeo gente hasta la próxima gente chao chao dracarys suscríbete dale a like y comparte así me apoyas un montón así vuestra dragona favorita crecerá mucho más y traerá más vídeos de lo que te gusta y traerá más vídeos de lo que te gusta y traerá más vídeos de lo que te gusta